Lizzie B. Auti es una modelo de moda de talla grande, modelo OnlyFans, influenciadora de las redes sociales y la belleza de los Estados Unidos. Es la portavoz de la marca Facio Nova Curve y es de Connecticut. Lizzie estableció su marca de ropa. Lizzie B. Lizzie se ha ganado una gran popularidad en las redes sociales como resultado de su atractiva personalidad, encantó y belleza. Lizzie es una estrella de las redes sociales, modelo, desarrolladora de contenido y youtuber. Ella es el centro de atención por varias razones y muchos de sus fanáticos y seguidores sienten curiosidad por su vida. Lizzie gana dinero como afiliada de productos comercializando el negocio o los productos en las redes sociales y recibiendo el pago por cada transacción. Tiene miles de seguidores en Instagram y cientos de publicaciones. Además, gana dinero con acuerdos de marca. El público aprecia su atractivo, su físico curvilíneo y su rostro más lindo. Es bien conocida por subir imágenes de sí misma haciéndolo en las redes sociales. Lizzie ha desarrollado una sólida reputación a través de sus colaboraciones con numerosas marcas de moda. Continúe leyendo para aprender más sobre Lizzie el tema de este ensayo. Quiero aprender más sobre su historia de vida, altura, peso y OnlyFans. A partir de 2023, el patrimonio neto proyectado de Lizzie oscila entre 500.000 pesos y 700.000 pesos. Lizzie nombre real Liz Civeauti. Famoso como Liz Civeauti. Género femenino. Cumpleaños de Lizzie 16 de marzo de 1996. Lugar de nacimiento, Estados Unidos. Lizzie edad 26. Lizzie es del Zodíaco. Valor neto dólar 500k a 700k. Principal fuente de ingresos emprendedor, modelo de OnlyFans, estrella de las redes sociales y modelo de moda. Lizzie es una mujer encantadora, seductora, parecida a una muñeca y en excelente forma física. Sus penetrantes ojos marrones almendrados sobresalen entre todos estos. Sus características sobresalientes incluyen una forma encantadora, piel del color de la porcelana blanca y cabello negro y espeso que cae sobre sus hombros y se enfoca en su apariencia. Le gusta cambiar su apariencia. Ella mide 5,6, 167 centímetros, de alto y pesa 65 kilogramos. La cintura de Lizzie might 38 pulgadas. Sus caderas miden 45 pulgadas y tiene un busto de 45 pulgadas. Verdad y hechos. Lizzie Bauti es una modelo de moda de talla grande, modelo OnlyFans, influenciadora de las redes sociales y la belleza de los Estados Unidos. Gana dinero promocionando numerosos bienes y productos en sitios web y redes sociales. Para 2023, su valor neto estimado será de entre $1.500K y $1.700K. Lizzie nació en los Estados Unidos de América el 16 de marzo de 1996. Es la portavoz de la marca Facio Nova Curve y es de Connecticut. Trabaja duro y, como resultado, tiene un estilo de vida lujoso. Lizzie estableció su marca de ropa. Lizzie B. Lizzie B. Gracias por ver el video